Su colocación estaba prevista para el pasado 31 de marzo, sin embargo un atraso de parte de la empresa encargada de la instalación de las torres ha hecho que ya se cuente con dos semanas de atraso en la instalación de las nuevas torres de iluminación. Sí, bueno, hay un pequeño retraso con el tema del convenio que se está haciendo, igual con la institución que nos va a hacer la colocación de las luminarias, pues ha habido un retraso en cuanto a la estructura, tanto los planos estructurales se habían realizado ya por parte de los ingenieros y habían determinado que había que cambiar las estructuras también, entonces estamos esperando el tema de las torres básicamente que sean traídas y ya poder contar ya con la instalación de las luminarias, esperamos que salgamos de eso ya para este mes y si todo no sale como lo planeado, pero básicamente el retraso que anda es por eso, por el tema de la estructura y ya luego lo que es la colocación de las lámparas, recordemos que son 75 lámparas las que hay que colocar y tienen un peso adicional cada una, por lo cual entonces hay que reconsiderar el tema de las estructuras o las torres donde están montadas y eso es lo que ha imposibilitado la colocación de las mismas en el mes establecido. La cercanía del cierre del torneo haría prácticamente imposible que se logre utilizar en algún juego nocturno, al menos en este torneo de verano 2016, pero sí sería posible para el torneo de invierno. El tema creo que cuesta poco en realidad porque tendríamos que valorarlo, quedan muy pocas fechas, muy pocos partidos en casa y dependiendo de cuando se haga la colocación es cuando estaríamos hablando de si podríamos programar una fecha o no de noche, pero sí es casi que es poco probable que podamos utilizar el estadio, por lo menos al cierre de este torneo. En la dirigencia, General Aleña sostuvieron una reunión este martes con miembros de la municipalidad para estampar el convenio de la colocación e instalación de las nuevas luminarias en el estadio municipal de Pérez Celedón. Normal es que ya a partir del próximo martes a las 2 de la tarde vamos a tener una reunión en la municipalidad con la señora alcaldesa, con miembros de la institución mencionada, donde vamos ya a estampar un convenio para iniciar próximamente la siguiente semana ya en los trabajos de iluminación. Los trabajos de iluminación estarían arrancando la próxima semana.